Quédate en casa, quédate en casa Esto no es una apología al desorden, sino un llamado a ser humano Escúchalo Quédate en casa, quédate en casa Quédate en casa Que te quedes, que te quedes en tu casa Señora gente, entienda, no quiero líos Usted hace su trabajo, yo hace un mes que no hago el mío Sonrío, aunque me ataquen como encambre Muchos le temen al virus, pero yo le temo al hambre Si soy imprudente, me disculpa Nadie sabe lo de nadie, yo le digo que pasa en mi casa Mi familia, por mí se preocupa, me preocupa mi familia Y por eso no estoy en casa Lo ves, como esta historia Y muchas, solo guardas y les las escuchas Como el médico que labora sin reposo Y al llegar a su casa, sufre acoso Pero como es posible que de esta situación salga lo mejor, pero también lo peor Sé que hay temor, fatiga e incertidumbre Pero eso que tú vives para muchos ya es costumbre Cuántos desde antes estaban desempleados Cuántos niños en los guetos mal alimentados Fruto de la indiferencia de una sociedad moderna Y de un pobre gobierno que para pobres no gobierna Pero hay un Dios en los cielos Que nos manda amar al prójimo Además no olvides que tú estás cerca del suelo Y en la rifa de los días malos puede ser el próximo